Bueno, pues esta es la chiquilla que me dejó tirado allá cerca de Guadalajara y regresando por allá de la zona de Manzanillo. Y pues ya sabía ya que un tema eléctrico, porque se murió, todos los controles empezaron a volverse locos, no tenía nada de luces ni nada, y obviamente, mientras duró la batería, tenía yo esta forma de avanzar, pero ya cuando se descarga, pues bueno, ya no genera chispa. ¿Por qué? Pues bueno, sistema de carga que se basa en tres cosas. Una, la batería, el regulador y el estator que está aquí adentro. Entonces, bueno, para empezar, primero lo que vamos a hacer es revisar la parte de la batería. Yo ya la desarmé, avancé, pero quiero grabarles para cualquier cosa, ¿sale? Entonces, se quitan estos tornillos, estos dos de aquí y dos de adelante. Levantas el asiento, obviamente, tienes llave de aquí, aquí está la palanquita que levanta de este asiento. Quitas el asiento y aquí están los otros dos tornillos, ¿vale? Ya con esto tienes acceso a la batería. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es parte número uno. Yo ya pude cargar mi batería completamente, tiene ahí 1220, me está marcando el voltímetro. Esto, pues, porque ya estoy en casa, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a echar a volar la moto para comprobar si en verdad está dañado alguna parte. Ahorita la moto está encendida y vean que no está metiendo absolutamente nada de carga. Debería de meter de arriba de 13 a 14, 5 más o menos, como máximo, que la genera el estator. La pasa para el regulador para que la rectifique, porque obviamente genera muchísimo más. Y en este caso, pues, no está funcionando. Al contrario, ahí estamos acelerando y vean cómo está más bien perdiendo este voltaje. ¿Por qué? Porque está consumiéndolo la moto, no está recibiendo absolutamente nada del generador ni del regulador. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a probar esto? Ahí la batería, ya sabemos que sí recibió carga, que ya comprobamos que no está metiendo la carga. Entonces, vamos a ir a las otras dos partes. Recuerden que son tres las que hacen el sistema de carga. Es el regulador, que está abajo. Ahí, esa parte que estoy mostrándoles, es una tapa que hay que quitar. Y aquí es donde se encuentran los conectores del generador, que viene del generador hacia el regulador. Y el regulador regresa a la corriente hacia la motocicleta con este otro conector. Entonces, bueno, vamos a revisar ambos conectores. Entonces, el de abajo, este de aquí es el estator. Entonces, bueno, parte número uno para revisar que esté en buenas condiciones, es primero, vamos a revisar el estator. En este caso, ahí está. Esos son los cables que vienen del estator hacia el regulador. Y aquí, con nuestro multímetro, vamos a ponerlo en continuidad o en diodo. Eso nos va a ayudar a identificar si tiene continuidad entre sí mismo. Y también a ver si está en corto. Es decir, no debería tener continuidad contra la motocicleta. Entonces, lo tenemos que poner ahí, en esa parte de diodo. Si juntamos las dos puntas, la positiva y la negativa de nuestras puntas medidoras, debe de dar un pitido. Aquí no se va a escuchar el pitido porque estoy grabando por separado. Pero, miren, vamos a medir la punta 1 con la 2 y luego con la 3. Y ahí sí debe de haber un pitido. ¿Por qué? Porque debe tener continuidad los tres cables entre sí. Después revisamos el 2 con el 3, el 2 con el 1, y luego el 3 con el 1 y con el 2. En todos debe de haber continuidad. Es decir, debe de sonar un pitido. En este caso, lo tiene. Significa que, bueno, que está, al parecer, en buenas condiciones. Pero, todavía hay que hacer otra prueba. Ahí es tocar una de esas puntas y tocar el motor o alguna punta metálica del cuadro, sobre todo del motor, para checar que no esté en corto. Ahí no debe de pitar. Debe tener continuidad entre sí, los cables, pero no hacia el cuadro o hacia el motor. En este caso está bien. Parece que el estator ya la libramos, ya está en buenas condiciones. Por lo tanto, vamos a irnos a revisar el regulador. Ahorita es algo muy rápido, pero en realidad es que es muy sencillo de hacerlo. Con la moto apagada, es como lo estábamos checando. Si prendiéramos la moto y hacemos esa medición, no podríamos hacerla de continuidad, sino tendríamos que ponerlo en el voltímetro y entregaría. Pero bueno, ahorita vamos a revisar el regulador. Y lo mismo, aquí funciona de una manera como una válvula. Recibe energía y la manda hacia la moto y no debería de regresar. Por lo tanto, vamos a checar que no haya continuidad. Aquí no debe de pitar. Por ejemplo, aquí en la punta número 1 no hay continuidad. Y en esta segunda punta, aquí está el error. Ahí está dando continuidad. Está mandando un pitido. Y eso significa que no funciona la... Esa punta, es decir, está aterrizado o está en corto el regulador. Por lo tanto, ya descartamos el estator y apuntamos todo hacia el regulador. Ya era de esperarse. A veces se vuelan las dos cosas, a veces hasta las tres. Pero bueno, en este caso, el regulador es el que nos está dando lata. Como, bueno, yo adelantándome pedí un regulador. Aún no hacía las mediciones, pero aquí está ya el regulador. Es un regulador nuevecito. Este, que llegó al día siguiente comprando por Mercado Libre. Y, bueno, vamos a hacerle la misma medición a este regulador. Así vamos a tocar las puntas entre sí. No deberían de tener continuidad. Y aquí está. No tienen, no suena un beep. No están en corto. Es decir, el regulador está en buenas condiciones. Entonces corrimos con suerte. ¿Por qué? Bueno, el regulador está a la mano o afuera. Se puede cambiar más fácil que el estator. El estator, si se tuviera que cambiar, hay que quitar la tapa. Hay que revisar que la junta no se rompa. Este, acostar la moto un poquito. Desarmar un poquito más. Este, y bueno, asegurarse de volver a cerrar todo. No es un poco más complicado, pero aún así se puede hacer. Y, además, el estator es más caro que el regulador. Pero, bueno, en este caso, afortunadamente ya vimos que es el regulador. Y, bueno, vamos a probarlo. Ahorita vamos a probarlo así afuera. No voy a quitar el regulador todavía. Ni tampoco voy a, este, a desarmar. Hasta probar que sí sea verdad que está funcionando. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues, bueno, vamos a conectar las puntas. Esta parte de aquí tiene un lado. No es posible ponerlo al revés. Pero, si lo pusieras al revés, no pasaría nada. Esos tres cables tienen la misma energía. No pasa nada. Del otro lado, sí. Aquí sí llevan un orden. Pero, también, este tipo de conector redondo es imposible que lo pongas al revés. Tiene una muesca, una guía, que siempre va a permitir que lo pongas de la manera correcta. Así que no te preocupes. ¿Vale? Y, pues, bueno. Vamos a regresar a nuestro voltímetro. Vamos a quitarlo del diodo y ponerlo en la medición de voltaje. Yo lo pongo en 20. Puedes ponerlo hasta 200. Pero, bueno. Estamos promediando que va a leer de 12 a 14, 15 voltios. ¿No? No más. Entonces, por eso lo dejo ahí en 20. Y, bueno. Ahí encendemos la moto. La dejamos en ralenti, sin acelerarla. Recuerden que tiene batería ahorita. Así que, este. Aunque no funcione el regulador. No se está dando buena marcha. Pero, aquí está. De inmediato. 14. 14.15. 14.14. 14.15 en ralenti. Ahí se me complica un poco. Pero, ahí. Permítanme. Listo. En ralenti. Es decir. Sin acelerarle. Ya está entregando. Este. De energía. Es decir. Si era el regulador. Y ya estamos acelerando. 14.18. 14.20. 14.24. Perfecto. Ya. Ni siquiera voy a hacer más. Eh. A acelerar más. Porque. Está haciendo su trabajo el regulador. Y, bueno. La parte que sigue es. Simplemente ponerlo en su lugar. Hay que quitar esa tapa. Y listo. Pero, bueno. Esto es Rocky Ruedas. Soy Rage. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.